...una orden clara para que se detengan a los migrantes. Ha dado una orden populista para que la población crea que está tomando alguna acción, pero sin ningún efecto positivo. Estas son decisiones que se toman en el sitio y se actúan en el lugar. La persona que está a cargo de ese personal de control fronterizo tiene que estar empoderada para dar las órdenes necesarias. Y si es necesario disparar, disparar, pero protegidos legalmente. Como lo han hecho los carabineros en Chile, Chile cambió su norma para poder actuar con energía. Y lo ha hecho, nosotros no. Seguimos hablando en el papel y al aire, pero no en cosas reales.